¡Hey! Antes de empezar con el vídeo de hoy, me gustaría volver a mostraros la app de Sonic Amino. Amino me ha vuelto a contactar para una nueva promoción y aprovechando el estreno de Sonic Mania Plus me ha parecido genial. Sonic Amino es una comunidad donde hay montones de fans de Sonic, es una pasada. Puedes hablar con la gente en los chats, hacer encuestas, que personalmente me encanta, subir tus publicaciones y quizzes, que por cierto, he creado un nuevo quiz para poneros a prueba sobre cuánto sabéis de Mighty Ray, ya que se acerca a Mania Plus, pues oye. Para meter ahí un poco de cizaña. A ver si podéis superar la puntuación del resto. Y lo que más me encanta es que tiene un Spotify dedicado a Sonic. Vamos, música increíble, asegurada. Yo os animo a que os descarguéis Sonic Amino, que es gratis y está tanto en Android como iOS. Tenéis los enlaces en la descripción, así que ya sabéis, descargad Sonic Amino. Y ahora sí, vamos a empezar Sonic Mania Plus. En fin, hey, 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 ¿qué pasa? Puticierpos, soy Sergi en Sega Sonic y bienvenidos a Sonic Mania Plus. Ay, tenía ganas de hacer ya esta serie. En fin, chicos, he tardado en subirla porque he estado fuera de Madrid en el evento de Sonic Mania Plus y pues no he podido grabarlo. Pero hoy vamos a comenzar con el modo Encore, modo BIS en español Que no entiendo que sentido tiene eso, pero vale En fin Uh, ok Son rubies fantasmas, solo hay tres archivos, vale En fin, no perdamos más el tiempo y vamos a empezar Perdón Muy bien, estamos en Ninja Lai Land Esto se ubica en teoría después de Forces, cuando Classic Sonic vuelve Lo cual es raro, porque vuelve el ruby fantasma con él Es como, ¿qué pasa? No sé, es como si Forces no hubiera existido Muy bien Pues vámonos, estamos en Ninja Lai Land Con un diseño más plano, la verdad Pero bueno Tampoco vamos a petir más Total, es un trozo solo ¡Ey! Vamos por aquí Perdón Vale Ok, hay muchos animalitos, me estoy dando cuenta Mirad, una tortuga ¡Una tortuga! ¡Qué guay! ¡Ah! Uh, me he subido al revés, no importa Ok Creo que una de estas tirolinas será el selector de niveles en Sonic 3, ¿verdad? Me suena menos que sí, vaya ¡Yiii! ¡Corramos! ¡Woohoo! Bueno, ya aquí se acaba Nos han cortado el rollo Muy bien, pues vamos a salvar a estos dos, ¿no? Hostia, ¿qué cabezón tiene Rai, macho? ¡Guay! Muy bien, ya está Salvados No puedo con la cara de Rai, tío Es como ¡Ah! ¡He vuelto! Ok Bueno, chicos Ahora viene el momento clave Elegimos a Rai o a Mighty Vale, os voy a contar algo Vamos a hacer una cosa Intentar coger A Mighty y a Rai, ¿vale? Pero vamos a empezar con Rai Y ahora veréis por qué Ok ¡Woohoo! Es el Heavy Magician Bueno, la Heavy Magician en teoría es mujer Hasta luego, ¿eh? Gracias por robar el Rubín En fin Lo que habría que hacer si fuéramos Mighty Sería ir por aquí abajo Pero como no, pues podemos cambiar a Rai Y volar a la delta del Sonic 1 de la Master System Muy bien Sonic se ha quedado ahí atrás No pasa nada Muy bien, veamos Ahí estamos Con los restos de los Half-Boiled Heavies Y el Heavy King revive Y no se vuelve a liar con el Rubifantasma Es hora de empezar maniates de nuevo Pero desde un punto distinto ¿A qué me refiero? Ni más ni menos que a la puesta de sol Bueno Volvemos a estar en el punto de partida Podemos cambiar los personajes en botón I Podemos ser Sonic Podemos ser Rai En este momento Pero ya veréis Que podemos conseguir más personajes Vale En fin, vamos a tirar con Rai Voy a intentar cambiar a Sonic por Mighty A ver si lo consigo, ¿vale? Hay una forma Lo que pasa es que va a ser un poquito complicado Porque hay que encontrar unas televisiones Que ahora las buscaremos I believe I can fly Vale Ahí está A ver Hay que tener un poco de suerte Ah, tenemos a Knuckles ¿Veis ahí abajo? Que pone la K de Knuckles Sonic Sonic Vale Sonic Vamos a ir con Sonic Os voy a enseñar cómo se cambia Si subimos aquí Y hacemos así Ahora tenemos a Knuckles En vez de a Sonic Eso que quiero hacer con Mighty A ver si tenemos suerte Y lo encontramos Poing Vale, también he de decir Que las fases especiales Tanto las bonus Como las Las normales Las de Las del Sonic 3 Son Diferentes A ver si encuentro un checkpoint Y os lo puedo enseñar Pasa que no sé yo Si voy a tener tanta suerte Jeje Vale Wii Vale Me han dado Con Rai puedes ir volando Y tal Puedes hacer muchas cosas guays Pero el problema es que Como te cruces un enemigo de cara Te lo tragas Ah Vamos a volver a cambiar Knuckles Tachán Es magia negra Jeje Vale Lo suyo habría sido Vale Toma ya Ah Vamos a ir a las fases especiales Que hay una por aquí Creo A ver Es bonita esta Green Hill Sinceramente me gusta Ah No Empujemos esta piedra a Sonic Vale Vale Ya veis que las fases especiales Ya tienen un ambiente Un poco turbio No En fin Nos voy a contar una cosa En teoría Estas fases son más difíciles Solo que la versión de PC Si han dejado algo Que no entiendo Por qué lo han dejado Luego os lo enseñaré Vale De momento vamos a intentar Conseguir La esmeralda Por nuestros propios medios Y luego si nos da pereza Ya nos encargaremos De cambiar eso En fin Estas fases especiales Ya la primera Creo que es la que más me ha costado Te ponen en situación De lo que estás a punto de ver Es decir El mismísimo infierno Como cruzar Sonic Labyrinth Pues lo mismo Vale Vamos por aquí A conseguir Rings Lo importante aquí es No quedarse sin Rings O sea a ver Como las otras Pero la cantidad de Rings Aquí es más escasa Están más divididos Y eso puede Hacer Un infierno De tu vida En fin Por Rings ya de momento Vamos bien Vamos a ir a por el match 3 Que mirad Os lo voy a enseñar Como se hace En el botón Y pulsas Y Tachán Subes de nivel Por la cara Y tantas veces Como quieras Pasa que A partir del 3 Ya no subes más O te pone lo de bonus Que no sé que es lo del bonus Pero bueno Pone bonus Pero no sé si te bonifican Con algo En fin Es así como se consiguen Los bonus En el En la versión de Steam De Mania Plus En Switch No funciona De esa manera Así que ahora mismo Solo tenemos que preocuparnos De cazar el maldito UFO Pero no es Algo justo Yo simplemente os lo estoy enseñando No voy a conseguir Todas las esmeraldas En el gameplay Ya lo haré después Vale Yo os enseñaré ambos finales ¿De acuerdo? Tanto el bueno como el malo Que hay dos finales Tal como es en Mania Plus O sea en Mania Normal En el Mania Mode En el Encore Hay dos finales más Vale a ver Que dicen que Es un futuro DLC de Forces Y tal Yo no me lo creo mucho Aunque ojalá sea cierto ¿No? Vamos por aquí Ven aquí Maldito UFO Estamos cerca Estamos cerca Perdón Hay una televisión ahí Flotante De rings A ver si luego A la siguiente vuelta Podemos cogerla Me da igual que me pongáis El bonus Si es que no acelero Corre Migmi Corre Vale Giramos Ahí Ya estamos cerca Lo tenemos delante Chicos Vamos Me la he jugado mucho ahí Vale Vamos Ven aquí Bebé Ya está En fin Si os da pereza Conseguir las esmeraldas De la forma difícil Que sería la justa Podéis hacer esto En la versión de Steam En Switch Y las otras Ya no Mira que mono Un mini ray Muy bien Pues vamos por Faena Ok ¿Puedo salir de aquí? Gracias Quiero encontrar a Mighty Tío que mal Y bueno Tendremos que dejarlo Para la siguiente ¿Verdad? Oh Esto puede ser divertido No No Estaba ahí Bueno pues nada Para la siguiente Jugaremos con Mighty Perdón Es que amo la música de Mania Toma Toma ya Gracias Sonic Que guay Muy bien Pues ya estamos Primer acto completado Y hemos tapado a Sonic Ahora mando yo Vale Pues vamos al acto 2 Ok Muy bien Vamos por Faena Espero que el gameplay No me quede muy largo No Soy Knuckles No Todo ha vuelto a la normalidad ¿Qué hay aquí? Una televisión Vaya hombre Me tenían que tocar a Tails Yo quiero a Mighty Vamos a tener que buscar Otra televisión Para encontrar a Mighty Una vez cambie No voy a tocarlos O sea Lo dejo claro Porque si no Vamos a estar cambiando Constantemente de personajes Y no queremos eso ¿Verdad? Queremos a Mighty y a Rai Vale A ver si puedo conseguir 50 rings Es para el otro lado Rai Vale Vamos Ahí Venga Nos quedan 3 rings Y vamos a la fase especial Os las voy a enseñar Ahí podemos conseguir a Mighty Mirad Entramos aquí Y vamos con un pinball Super chulo Mezclado con Sonic's Pinball Con el No sé Me recuerda también Al Pinball Party Del Advance A ver si podemos Entrar y conseguir a Mighty Venga Entrará ahí Entra puñatas ¿Por qué no entras? Gracias Aquí esto es una referencia Al Sonic and O sea Al Sonic and Al Sonic and Al Knuckles Que yo Tix Bien Tenemos a Mighty Guay Ya que estamos Vamos a intentar conseguir un escudo O algo así Y Vale Me quiero llevar un fuego escudo Va Muy bien Está guapo esto Entretiene bastante Vale Venga Vámonos Vale Lo que hay que hacer ahora Es cambiar de personaje Dos veces Lo cual va a ser un poquito complicado Pero lo intentaremos Vale A ver Por aquí hay algo Vale No No hay nada Mola ir con Ray La verdad Se ha convertido en mi jugabilidad Favorita No Vale Un escudo imán Yepa Lo que pasa es que Ray es vulnerable Al vuelo Es decir No es como Knuckles Que vas planeando Y te lo llevas todo por delante Sino que con este señor Es más complicado Vale Quiero encontrar Televisiones Que merezcan la pena Tener Uh Uh Vale ¿Dónde estarán? Si es que yo La primera vez que jugué a esto Había montones Porque ya no hay Uh Vale Nada Nada Pues voy a llorar Tío Quiero jugar con Mighty No Es que el problema es que ya tenemos A Mighty Nada falta encontrar La televisión Que nos deje hacer el cambio Ay ¿Dónde estará? ¿Esta televisión? Pero no es Aquí estamos buscando ¿A dónde voy? Pues nada Nos vamos a pasar Green Hill Con Sonic Y con Con Ray Que Ray está bien Pero Ale Venga Ala Toma Toma cara huevo Muy bien Pues ya estaría Mierda Tío ¿En serio? Ay Ya está Muy bien Pues nos vamos a Chemical Plant Muy bien Adelante Vamos a ver Tenemos una escena Que es la misma De hecho Que la del Modo Manía Eggman ya se ha vuelto a hacer Con el rubí Y volvemos A teletransportarnos Muy bien Y ahora estamos en Chemical Plant ¡Ah! ¡Qué mono! Muy bien Esta Chemical Plant Es como nocturna Ya que está todo azul Vamos Quiero jugar Con Mighty Quiero enseñaros A Mighty El armadijo Tengo un plan Plan que me acaba De joder Ray Podemos hacer Que maten a Sonic Vamos a hacer Que lo maten Espérate Ray no toques ese ring ¡Ah! ¿Quién nos persigue? Vale ¿Que voy así? No Tú no Ahí Ahora aparecerá Knuckles Y si volvemos a hacer lo mismo Matarán Knuckles Saldrá Tails Y ¡Tachán! Ya estamos Todos juntitos ¡Hola! ¡Venga! ¡Ah! ¡No! Me han matado a Mighty ¡Shit! Bueno ha sido breve Pero intenso ¿Vale? Vale Aquí hay algo Necesito personajes ¿Sí? ¡Ah! Vale Vamos a ir a por la Por el checkpoint ¡Vamos! ¡Uy! Quiero un checkpoint Para conseguir a Mighty Y el primero que consigamos Será ¡Ah! Será el que En fin El que podamos jugar Por ahí había otro ring especial Que ese se mantiene En el modo en correr Es complicadito Encontrar los rings Vamos a ir por aquí Ahí hay otra televisión Pero es que no podemos usarla Porque no tenemos ningún personaje ¿Vale? Vale Muy bien ¿Qué hay por aquí? Voy a intentar ir hacia arriba Pues no ¡La acabo de liar parda! ¡Yupi! A ver qué hay por aquí No sé dónde estoy Yendo Vale Pues habrá que tirar por aquí En fin Ahí es lo que hay ¡Quiero un checkpoint! Vale A ver Ok No me toquéis ¡No! No me toquéis Soy peligroso ¡Ah! Ahí está Ojalá saque a Mighty A la primera Dios mío ¿Dónde está Mighty? Si es que se hace solo el meme Aunque haya vuelto Está perdidísimo Ahí está ¡No! ¡Ah! ¡No! Vale Hay que volver a intentarlo ¡Ah! ¡No! ¡Qué mal! ¡Por favor! Ray En esta aventura Te vas a quedar un poco solo ¡Ay! Mira Ahí hay otro checkpoint ¡Ah! ¡No! Y abajo he visto otro Una nueva oportunidad De soñar con Mighty Ha sonado muy A sueño húmedo Perdón Vale Podemos hacerlo Bueno Tenemos a Knuckles Cosa que no quería Pero bueno Vale Otro intento Vamos Ahí está Tenemos a Mighty ¡Bien! Ahora solo hay que asesinar a Knuckles Vámonos Venga El pinball es más grande Y no solo esto Hay tres fases ¡Hala! Ya nos podemos ir Ahora Hay que asesinar a Knuckles Hola Knuckles ¿Qué tal? Te voy a decir una cosita Guapo Vas a morir Pasa que quiero A ver si puedo Oh mierda Oh mierda Vale Sube cacharro ¡Vamos! Vale Vale ¿Dónde está Knuckles? Knuckles Aquí estás Vale Quiero que me mates Por favor ¿Dónde estás Mighty? Ay mira Este 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 Ven aquí Ven aquí No Ray ¿Por qué tienes que ser Un fiel compañero Tío? Ay Vale Otra vez No Ray No La madre que lo trajo Ray Ay Vale Pues nada Tendremos que hacer Que este jefe Nos mate Venga No toquemos Los rings Por favor Vamos Ven aquí Ven aquí Bien No No quiero rings Quiero morir I want to die No Venga Eso es Ray No toques los puñeteros rings Tío Que te tengo dicho Vale Todo esto es un medio Para lograr un fin Chicos No os preocupéis No tengo ni Tyrion Knuckles Ni nada así Knuckles es amor Knuckles es vida Vamos Bien Y Ray le ha dado un golpe Vale Me voy a quedar con Ray Porque no me voy a arriesgar A perder a Mighty De nuevo Ven aquí guapetón Opa Vale Toma Mighty Mátalo Toma ya Otra vez No 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 funciona Vamos Come on Vale Opa Ahora hay que esperar O no Mighty Mátalo Ya está Si Ya podemos ser El nuevo personaje Que no es nuevo Pero Bueno Bueno En el juego Si que es nuevo Y Mighty Ray Juntos De nuevo He tardado Tres niveles Pero al fin Lo he conseguido Ay ven aquí Mi niño Ven aquí Mighty Ya somos Mighty Muy bien Mighty Mira de hecho Nos va a venir de coña En este nivel Woppa Tiene el pisotón Este turbio Así que nos va a venir De perlas Muy bien Ay pues en teoría Quiero hacer la serie así O sea que como vuelva A perder vidas Y cosas Pues veremos A ver como lo soluciono Pero bueno En principio La serie irá con Mighty Y con Ray Para que nadie se me enfade Toma Mighty es inmune A muchas cosas Como a los pinchos Al primer golpe Y eso Vale ¿Qué hay aquí? Un fecoscudo Chachi No podemos usarlo Pero bueno Vale Lo que pasa es que Mighty Está un poco Roto Las cosas como son No quiero tocar Esa televisión Que me cambian De personaje otra vez Vale Con calma Ya veréis Os voy a enseñar Cómo funciona Mighty Así pero en plan Bien Ignorad eso Ha sido Un momento De debilidad Vale Suéltame Abajo Wow Hemos metido Caña en el tubo Yepa Muy bien Corre Mighty Vuela Cual armadillo Que no vuela Pero da igual Venga para adentro Se me ha colado Ray Muy bien Muy bien Creo que había algo Decepcionado Muy bien Pues ya tenemos a Mighty Al menos en la siguiente parte Podremos jugar con él Lo que nos dé la gana Vale Ok Muere No se puede ir por el camino De Knuckles Obviamente Porque no somos Knuckles Yepa Vamos Podemos impulsarnos A toda leche Para abajo Eso mola La verdad ¿Sabes cuando decía yo En el Unleash En el Gameplay Unique Unleash Me hace falta un pisotón Pues esto es lo mismo Muere Si estamos Si no estamos cerca del Del enemigo Aún así Si está en el suelo Podemos pegar un pisotón Y cargárnoslo Si anda muy cerca Así que guay Como esto Bueno esto no ha sido El mejor ejemplo Pero Este Tampoco Se lo ha cargado Ray Ray estate quieto Me encanta que seas un fiel compañero A diferencia de Tails Pero Estate quieto Quiero enseñarle A mis seguidores Lo guay que soy Que no parezca un pringaro Vale Vámonos ¿A dónde vamos? Uh Vale Abajo Yeehee Quiero que nos vamos ya Al Doctor Robotnik's Bean Bean Machine ¿No? ¿No? Ah mirate esto Ay no Si me cubro Disparame No me hace nada Es otra de las cosas Que puede hacer Mighty Me gusta más Ray Sinceramente Por el tema del planeo Me parece súper bonito Pero Mighty Reconozco que es Un personajazo Vale Cuidado Vámonos A por el cara huevo A jugar la partida Más épica Del domino O sea Digo del Del puyo puyo Muy bien Pues venga Batalla épica Vamos a poner esto así Esto así ¿Por qué no? Mira que guay Mighty La cara Vale Vamos a hacer esto así Tres verdes Juntitos Vale Esto vamos a poner Ahí Eso es Y esto ¡Pum! Cuatro fuera ¿Qué te pasa Eggman? Vale Tenemos aquí otro Ahí está Mira que es guay Tío Este Este minijuego En el modo multi Cuando quedas en empate Sale esto Tío Vale Otro más Vale Vamos así A seguir con las lilas Y Aquí con las azules Y amarillas Aquí al lado Ok No veas Estoy hecho Vamos Un gamer De estos Un gamer Vale Azul Azul Vale Ok Aquí Venga Fuera las amarillas Bien No sé Eggman está tardando mucho en morir Colega ¿Quieres que te ayude? Te he hecho una mano ¿Cómo? ¿Ahora? Bien Y encima se abren las tres lilas ¡Sí! Es la batalla más épica de la historia Vale Vale ¿Otro más? Venga va Que estamos haciendo que Eggman se lea un montón Ají Vale Muy bien Vamos a coger el azul Vamos Verde 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 que te quiero Verde Vale A ver si podemos meter otra verde ahí ¡No! Maldito caraculo Shit Tenemos un problema Hay que montarlo todo desde cero Vale Ahí estamos La he hecho bastante mal Ah no mira Ya está Boing Vale Vamos a meter azules aquí Eggman tío No puede ser Me está ganando tío Qué fuerte Eggman me va a ganar Yo que estaba siendo El mejor en este juego Los envidiosos dirán Que es mentira ¿Vale? Buah Tengo que ganar ya Eggman tío Muérete Vale Ahí estamos Venga Ahí estamos La acabo de cagar Pero bien Ja Sí Voy a perder Pero con orgullo Buah Qué mal Ah Estoy perdidísimo Tío Buah Hemos perdido Shit Vamos Sí Piérdete cara huevo Ay Bueno Pues hemos terminado Aunque sabéis Que es curioso Que me he vuelto a quedar solo ¿Dónde está Mighty? No Ay En fin chicos Hemos vuelto a quedarnos Forever alone Esto parece Sonic Mania Adventist Macho Pues nada Para la próxima parte Seguiremos buscando a Mighty En fin Ay Para la próxima parada Estudiopolis ¿Vale? Así que ala Nos veremos prontito Sergi Ancha que Sonic Se despide Hasta pronto Suscríbete Y sígueme Hasta pronto